Oigan, por otro lado, Luis Miguel arrancó con su pie, con pie derecho, su gira por España. La primer parada fue Córdoba, ahí estaba Paloma Cuevas, por supuesto, presente, porque compartió un video tras bambalinas. Pero vean la locura que Luis Miguel provoca, no solo en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, en España. ¿Qué tal? Además, me encantan las historias que compartió Paloma, en lugar privilegiado. Ah, claro. Oye, pues si Michelle presume, ¿verdad? Michelle Salas, ¿por qué ella no? ¿En primera fila o qué era? No, ahí por donde veíamos a Ángela, ahí atrasito. ¿Cómo le llaman esto? Las piernas. Las piernas. Entre telones. Oigan, pero todo indica, no está nadie del todo seguro, pero hay otro invitado especial a este concierto, que podría ser su hermano menor, Sergio Basteri, que él no se sabe nada, porque la que presuntamente, o sea, presuntamente es su cuenta en redes sociales. Y esa cuenta es la que comparte esta imagen. Lo que no sabemos es si sí, si no, pero pues todo indica, ¿no? O sea, si alguien abrió una cuenta con ese nombre, se robó la foto y la subió, o si realmente es él. Ajá, si realmente Sergio estaba ahí o no, porque sí se sabe que hace mucho tiempo hay un distanciamiento, pero esto abre la duda. Oigan, a ver, ¿cómo se llama? Sergio Basteri. Y el otro, Alejandro Basteri. Ajá. Y Luis Miguel es Luis Miguel Gallego Basteri. O sea, los otros se quitaron el apellido del papá. Sí, sí, se quedaron el del, pues el villano Luisito Rey. Sí. Sí. Bueno, y porque a Luis Miguel lo hemos conocido así desde siempre, quién sabe qué diga su INE actualmente, ¿no? Igual ella se lo quitó también. Claro, claro. Oigan, a lo mejor se quitó el Gallego también. Oigan, les cuento que Belinda te pasaste, la neta te pasaste. Pero, o sea... Es creativa, es creativa. Sí, 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 sí. O sea, ahora sí creo lo de la maleta después de eso. Quiso burlar a la prensa en el aeropuerto disfrazándose de trabajadora de una aerolínea, pero no le salió. Todas las reconocidas y vean la corredera que se armó. Pero bien por ella, ¿eh? Sí. Porque no, porque no, porque no, porque no. No, porque no, porque no, porque no. Vamos a con esta relación, ya se arrastró. No, no es un minutito nada más. Belli. Belli, ¿por qué no hablamos? Porque tú no fuiste a ver a del tío cuando falleció, Belli. Solo menos un minuto. Fue para Cristian, Belli, ese mensaje. ¿Por qué no cuenta con Álpera? Porque tú lo publicaste y lo borraste. Bellita, ¿por qué siempre contestas en Estados Unidos? En México nunca no pides contestar. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes, Belli? Dinos algo por favor Belinda Te liberaste de no dar a tiempo Belinda No, sepa Te liberaste de no dar a tiempo